Voy caminando con mi bebida Sentamos una mano a otra noche Ya lo prendo en el esquino Seguí caminando cuando me viva ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y me encontré con un besito Y de nuevo ¿Qué pasó? ¿Y qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿Y qué pasó? Y el pelo ¡Y el pelo! ¡Y me duro algo! ¿Qué? ¡Hey! 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 Si tú quieres manejarse a mi bella Yo no quiero ni hablar de si no te han pasado nada Si no me acuerdo, dale, pero algo va a pasar Si me hagas mi teléfono, dale, para el cura, segura No me gustan de que me lo va a prestar ¡Eso! La mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Tú me lo vas a prestar ¡El medialito! ¡El medialito! ¡El medialito! ¡Iso! La rata saca pa' la pova a goza Le gusta a mi hacerlo es porque origina el publico La rata saca pa' la pova a goza Le gusta a mi estilo del rock Con el sol venga pa' . Venga, banda Si buena música tú quieres escuchar No busquen masa, no busquen masa Los Ajax que ganó por lo que te gusta ¡Eso! La mano arriba, mano arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!